Sororesiva y contundente afirmación de la panelista de Los Ángeles de la mañana. Otra rival de Laurita Fernández. Mariana Bray transita una semana fuerte en Los Ángeles de la mañana. Primero se cruzó dos o tres veces con Piaso. También tuvo un intercambio de palabras con Andrea Taboada. Por último, le pidió enérgicamente a Maite Peñoñori que no la interrumpiera y la dejara hablar. Pillo, Angel de Brito tomó nota de la situación. Le hizo una pregunta al fleje y recibió una respuesta más fuerte todavía. Pero como estás esta semana, Brayla. Frenó el conductor en el mismo momento en el que ella le ponía los puntos a Maite. Bray sonrió, pero enseguida aceptó que algo le estaba pasando. Como me conoces, te das cuenta enseguida bromeó la periodista. Estás tremenda. Imparable. Primero te la agarraste un par de veces con Pia. Antes con Taboada. Ahora con Maite. Venís afiladísima, insistió Angelito. Pero cuando Bray le estaba diciendo que estoy en mi mejor semana y ponía su mejor sonrisa para darle fuerza a esa aseveración, De Brito la sorprendió con una pregunta al límite, ¿te separaste? Le tiró de una. Un tanto desacomodada por la inquietud del conductor, Bray puso cara de ocasión y volvió a mostrar las dientes. Un poco para sonreír y otro poco para dejar en claro su personalidad de hierro. No por ahora, le mandamos un beso que nos debe estar mirando, contestó. Pero una voz en off le sugirió una posibilidad para el caso de que haya ingresado en una crisis de pareja con el piloto automovilístico y empresario Pablo Melillo. Alguien le propuso que si estás mal podés ir a las divorciadas le dijeron a Bray. Momento en el cual se le borró la sonrisa de la cara y le contestó sin titubeos ni dudas, ni loca voy ahí. Absolutamente seria, pidió no me hagan hablar, por favor. El club de las divorciadas es el programa que conduce Laurita Fernández, a pesar del escaso tiempo que lleva en el aire. Se ya protagonizó escándalos, una bajada pronunciada en el rating, una salida intempestiva de una de sus panelistas, y una modificación en el esquema, y en el rumbo que tenía el ciclo, a tono con todo lo que puso al aire últimamente el 13. Casi al mismo momento de debutar, trascendió un estallido de furia de la sexóloga Alessandra Rampolla en contra de Laurita. Las dos desmintieron y pusieron cara de circunstancia, pero oh casualidad, a los 10 días la puertorriqueña se despidió del programa con el argumento de que le salió un trabajo en Australia. Las primeras mediciones, picos de 7 puntos, se esfumaron y ahora el promedio es de 4. Desde entonces, las historias de anónimos fueron reemplazadas por famosos, y mediáticos que van a contar sus bochinches. Manotazo de ahogado. ¿Quién sabe?